Bebe esto todas las mañanas al empezar tu día y te sentirás de maravilla. En este video te vamos a compartir una receta de jugo verde potente que te ayudará a reducir la grasa abdominal y a conseguir ese vientre plano que tanto deseas. Pero antes de sumergirnos en la receta, vamos a entender por qué los jugos verdes son tan efectivos para perder grasa abdominal. Este jugo está repleto de nutrientes y antioxidantes que no solo ayudarán a sentirte con más energía, sino que también pueden ser tu aliado en la lucha contra la grasa abdominal. ¿Pero qué hace que el jugo verde sea tan efectivo? Bueno, todo comienza con sus ingredientes. Contiene una gran variedad de vegetales que son ricos en fibra y bajos en calorías, lo que ayuda a controlar el hambre y mantener un equilibrio calórico adecuado para perder peso. Ideal para empezar el día, ya que incluye verduras crudas con un alto contenido en fibra, vitaminas y minerales. La recomendación es que lo prepares en una licuadora en lugar de un extractor, ya que ayuda a que no pierda fibra, que es el principal elemento que te va a ayudar a perder ese peso de más. Evita también colarlo por la misma razón, el perder esa fibra ideal para tu cuerpo y que ayudará a saciar ese vacío durante el día. Otro punto en tener en cuenta es tomarte tu jugo máximo 20 minutos después de haberlo preparado. Ahora que conocemos los beneficios, es hora de poner manos a la obra y preparar nuestro jugo verde. Comenzaremos agregando dos varitas de apio cortadas en trozos pequeños. Esto facilitará procesarlo en la licuadora correctamente. El apio es una excelente fuente de fibra, vitamina A y B. Agreguemos también a la mezcla un nopal. Si nos ves de otro país que no sea México y es difícil para ti conseguir este vegetal, lo puedes sustituir por medio pepino sin semillas y sin cáscara. El pepino ayuda a mantener la hidratación y la sensación de saciedad gracias a su alto contenido en agua. Ahora agrega un pedacito de jengibre sin cáscara. El tamaño dependerá de tu tolerancia, pero nuestra recomendación es agregar un pequeño pedacito del tamaño de medio centímetro aproximadamente, que no solo añade sabor, sino que también estimula el metabolismo y ayuda a quemar grasa. No tengas miedo de probar el jugo verde por primera vez, es un excelente combustible para tu cuerpo. Muchas personas piensan que no les va a gustar por el tipo de ingredientes, pero créanme que es muy saludable y los resultados serán excelentes. Posteriormente agreguemos espinacas que contienen mucho hierro, vitamina K y ácido fólico. También puedes agregar fruta como manzana verde, que atoca un toque de dulzura natural sin aumentar demasiado las calorías, o también una rebanada de piña. Puedes comer la fruta por separado, para que ayude a proveer un consumo más directo de energía por el azúcar que contiene, y ayudará a saciar mucho más tu hambre. Ahora sí, por último y no menos importante, puedes agregar a tu jugo agua. Sí, agua al gusto, dependiendo de cómo te guste de espeso tu jugo. Puedes agregar de manera opcional el jugo de medio libón, pero lo dejamos a tu consideración, ya que si tienes gastritis, no es recomendable. Y voilà, nuestro jugo verde está listo para ser disfrutado. Ahora que tenemos nuestro jugo verde delicioso y saludable, hablemos sobre los beneficios y cómo puede ayudarnos a reducir la grasa abdominal. Primero, el alto contenido de fibra en los vegetales de hojas verdes ayuda a mejorar la digestión y a mantenernos llenos por más tiempo, lo que puede reducir los antojos y evitar el exceso de calorías. Segundo, los antioxidantes presentes en estos vegetales combaten las radicales libres y reducen la inflamación, lo que puede ayudar a prevenir la acumulación de grasa abdominal no saludable. Y tercero, el jengibre y otros ingredientes activan el metabolismo, lo que aumenta la quema de calorías y favorece la pérdida de peso en general, incluida la grasa abdominal. Recuerda tomar el jugo por periodos de un mes y descansar una semana y puedes volver a retomar el proceso hasta obtener los resultados que deseas. No es que el jugo sea malo, pero a veces el exceso de fibra puede barrer con la microbiota intestinal. Así que ahí lo tienes, un jugo verde y delicioso cargado de beneficios para ayudarte en tu camino hacia un vientre más plano y saludable. No olvides suscribirte a nuestro canal para más consejos de salud y bienestar. Nos vemos en nuestro próximo video. ¡Gracias!